Estamos aquí con María Salceda, directora de Abra TV, y con Sebastián Carril, coordinador. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos, como siempre. Atención, productores realizadores. Yes. A ver. A ver, ¿dónde van a encontrar un lugar que le den plata para hacer sus proyectos? No sé. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver. ¿No son ustedes? No, sí, sí. Eso es, sí. Es muy bueno esto. Mirá que en la época yo que hacía chiquirrisas buscaba desesperadamente a alguien que... Si hubiera sido esta época, cuéntanos un poquito. La verdad es que es una idea que estamos impulsando desde Abra TV, un poco un proyecto que está motorizando Seba también. Nosotros y nosotras conocemos a un montón de realizadores, de realizadoras, de guionistas, trabajadores y trabajadoras del audiovisual en general. Y sabemos lo que significa llevar adelante un proyecto y que muchas veces conocemos un montón de personas que tienen proyectos interesantísimos, iniciados y hermosos, que no terminan... Que necesitan, digamos, de un apoyo, un empujoncito. Sí, mirá, más que eso sería de unos socios, de unos amigos que tengan ganas de producir y de trabajar juntos. Entonces nosotros lo que estuvimos imaginando es este espacio que se llama Copro y que en realidad lo que busca es esto, es asociarnos para coproducir algo que ya está iniciado, que tiene que estar por lo menos iniciado al 50%. Y desde Abra TV lo que hacemos es poner hasta 50.000 pesos para la finalización del proyecto. Esos 50.000 pesos, por eso nos reíamos al principio con Seba, no necesariamente pueden ser en dinero. Por ahí lo que nosotros, lo que sí nosotros vamos a hacer es tener como un, digamos, tener una grilla presupuestada. Depende de lo que falte, si faltan tantas horas de isla de edición, tantas horas de estudio, si falta cámara, si falta corrección de color, si falta sonido, nosotros sabemos más o menos. Y por supuesto que quién es, con quién es... Está tabulado. Claro, está tabulado, digamos, oficialmente. Y ahí decimos, bueno, ¿cuánto necesitan tanto? Bueno, este aporte si podemos lo hacemos nosotros. Y si no, será en dinero, digamos, pero lo que buscamos es hacer eso por ahí al proyecto que está en el 80% hecho y que nuestra participación es del 20%, lo máximo que hacemos es participar 50-50. ¿Qué es, Sebastián, sí o sí para esta coproducción, vendría a ser para pasar por el canal de Abra TV o para hacer, no sé, de pronto un corto o algo? Al ser coproductores, sí, lo que nosotros buscamos es poder darle visibilidad a esos proyectos que estaríamos acompañando en la finalización o en su desarrollo. Que Abra TV no solo es la pantalla de Abra TV, sino que además se suman redes internacionales en las que formamos parte, como es la RETAL, donde hay más de 200 canales de América Latina. Y cedemos contenido, ellos no ceden contenidos a nosotros, entonces lo que generamos es una circulación de esos contenidos, en el caso de la RETAL a nivel americano, muy importante. Y además estamos formando parte de lo que es el Prix Italia, hay distintos festivales y redes también donde hay canales europeos, donde se busca generar ese intercambio de contenido del mismo modo. Entonces, digamos que lo que esta coproducción busca es en principio finalizar ese proyecto que necesita algún recurso como para poder hacerlo, y a partir de ahí salir a darle pantalla esto, prácticamente en indefinida cantidad de ellas. Así que bueno, me imagino que acá entrarán todos, digamos, realizadores, productores, guionistas, alumnos de la Facultad de Arte. De Tandil, de Azul, de Olavarría, de Quequén. Hicimos una convocatoria para, digamos, que acompañe, saludamos a todos nuestros compañeros no docentes en su día. Feliz día para ustedes también. La idea es abrirlo a todos los lugares en donde la UNICEN, digamos, tiene su sede, sobre todo porque en Olavarría fundamentalmente tenemos la carrera de comunicación, entonces sabemos también que hay muchos realizadores y realizadoras y hay periodistas y hay gente también muy creativa generando y haciendo cosas, pero también en las otras sedes en donde siempre hemos tenido vinculaciones con pequeñas productoras privadas o cooperativas o comunitarias. Todos y todas están como invitados e invitadas a participar. Hay que inscribirse, va a haber una preselección, hay cantidad de coproducciones. Hay un sitio web que se llama copro.abratv.com.ar, ingresando ahí hay unas pequeñas bases y condiciones como para comprender cómo es que va a funcionar el llamado, el incentivo. A partir de ahí se completa una planilla también bastante sencilla con datos personales y datos sobre el proyecto que están presentando para solicitar este apoyo. Y a partir de eso la convocatoria cierra el 31 del 12, fin de año. Y después nos tomaremos los primeros meses del año como para dar los resultados de las producciones seleccionadas en el mes de marzo. A partir de ahí calendarizarlo en lo que va a ser la producción de Abra TV del 2020 y ponernos a trabajar. Perfecto. Qué maravilla. Entren, reiteren la página por favor. La página es copro.abratv.com.ar y ahí es donde van a encontrar. Tengo un dato más para decir que como lo que sabemos y lo que queremos es elegir tres proyectos. No es que vamos a elegir un proyecto de los que se presenten sino que pensamos en tres y eso lo hacemos pensando que los tres que se van a presentar son de 50.000 pesos cada uno. Por ahí es, qué sé yo, son... Es menos si podemos sumar a alguien más. Digamos, eso es lo que sabemos hoy que podemos cumplir y que podemos hacer responsablemente. Quién sabe, por ahí pueden ser más, pero no es uno sino que van a ser varios proyectos. Qué bueno. Qué maravilla. Bueno, Sebastián, gracias María también. Gracias a ustedes. Manténganos al tanto después, obviamente, ya el año que viene para ver cuáles son los seleccionados como para ir siguiéndolos también. Bueno, muchísimas gracias como siempre por invitarnos. Feliz día nuevamente en nombre de ustedes. Ya estuvimos saludando de temprano, pero hoy los tenemos a ustedes. Los saludamos a ustedes. Entonces, a ustedes en nombre de todos. Bueno, gracias. Gracias. María Salceda es directora de Abra TV, Sebastián Carril, coordinador. Bueno, interesante. Realizadores, productores, directores. copro.abratv.com.ar copro.abratv.com.ar